Subtitulado por Jnkoil Ahí está, ahí está Ya Ahí está, mid Agarra el farm si tienes que hacerlo para puchar rápido, da igual ¿Lo tiro, no? Sí, 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 de una Hagamos la torre y nos vamos No necesitamos cabezazo, da igual el cabezazo Buena Tengo close de acá Sí, ya le millonario, ¿verdad? Entonces lo tengo Tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti Buenísima Qué bueno el tío Bueno, 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 bueno La abrimos aquí la casa, vamos a ver Eh, ¿te doy bust? Es que me dejó el tío del otro, ¿no? Sí Yo creo que es guardar heraldo, de hecho, ahora Ya, ya no importa No, igual, igual, igual Estoy, estoy, estoy Oh my god Buena salen Nice, buena Creo que van a querer pelear Nos volteamos y terminamos el juego, si lo hacen, eh Lo bajo Lo bajo Yo, yo prefiero voltearme para que no me lo roben, la verdad, es que Robo, Robo, Robo Tengo ulti, dale con ganas, dale, dale Dale, dale Dale, le pegará al Saira Oh, yeah Oh, yeah Draco, ¿no? No, no El Olaf quiere venir No te lo paren la maca ahí Ah, no, no, lo matamos Lo que te quiere Vamos por ellos, piks Vamos por ellos, gororre Baro, baro, baro Barón, barón, barón Parce vea que horror como Naruto, weón Me dio velocito, parce La asesina Los pongo recriquis, parce WTF Vamos a aprovechar de pushar top, a ver si completo mi item Ah, yo digo que es sin command Pushamos la wave de mid y rotamos a bot top Dependiendo a cual van ellos Bueno, deberían de ir a las dos Osea, vamos a ram y luego rotamos a la siguiente wave A una de las sides Juegos, podemos atrecer los dos sin hit Si, si, si Recuerden, no tienen ulti de Chen, para que no le plasheen a los randoms Vamos a presionar las torres Ay, me deje pegar, torres Oh, yeah Dejen que ellos vengan hacia nosotros aquí Que ellos se desesperen Así Buen 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 Pelea, ole, ole, ole. Si, si, si. Dale, dale. Que me voy a escudo. Buena, buena. Voy para allá. Buena, buena. Buena. Bailamos el Drake, guay a mid y... ¿Y ganamos igual? Es ulti, no se. Yo ahorita tiro la E. Voy, voy, voy. Oh, yeah. No, 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 no. Yo puedo ulti a la casa, eh. La B tiene ulti todavía. No ulti a pali, no ulti a pali, no ulti a pali. Yo a quien hizo, eh. Voy, 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 voy. Dale, dale. Me confieso. No, no, no. Casi, casi, casi. Cuidado, cuidado. Tiene ulti todavía. Tiene ulti todavía. Buena, buena, buena. Cuid. Eh, papu s*** es da way. Cuidado lo David. Estás esperando la de fuera. Estás en medio todos, eh. Ah, la cague. Es una croles. Tiene red. A robar. Oh, no. No ponen los golem. Ponen los golem. Roten mojo, roten mojo, roten mojo. No, no. No ponen los golem. No ponen los golem. Que no, que no farm. No ponen los golem. No ponen los golem. Está mi separado. No! Buena. Buena, buena, buena. Él le pegue, él le pegue, él le pegue. La Kaisa muere la Kaisa Yo le doy velocidad Si, si, muere 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 Torre ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bailar, bailar Jajajaja No Jajajaja Jajajaja Yo siempre reliquio, reliquio la mala Yo le di que si una vez Para la darme la pipa en caso de que alguien le... ¿Qué pasa si ahorita los dos que quedan piensan? Ah, le voy a dar que si porque el otro no le ha dado No, pa No, 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 ya es 24 No, 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 no No, 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 no El Palen soñándote Llevo, llevo, llevo Llevo, 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 llevo Tengo un telemoral Bait, bait, bait Bait Baren, baren, baren Baren, baren Baren, baren Baren Oooo Pus que me pegan a mi bar Son todos bonitos Oh, yeah I I I I I Linsan, díganos que pongamos tusa. ¡Se ponga tusa! Diga Linsan, diga Linsan. ¡Linsan, diga ponga tusa! No puedo. Dígalo, diga. Y yo te invito a él. Pero dame un ejemplo de cómo se dice y yo lo digo. No, como sea, como a ti te nazca. Ponga en tusa. ¡Dalo! ¡Está malo, está malo! Bueno, tengo cuenta. ¡Dale, tengo G1 igual, trae jardín! La Kali no la veo. Podría intentar ir a la planta. ¡Ya voy a enfrentar la planta! No, sí podemos pelear, pero yo estoy muy del control de la Kali. Igual si tenemos no Fibre. ¡Shoppy! 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 ¡Oh, bueno! ¡Dale, per... Es que no tengo posición. Estamos atarados todos. Hay que jugar alrededor de la Sibre y del Víctor. Vale, no necesitamos ayudar a nadie. Matamos a la Kali cuando se meta. ¡Ah, no necesitamos! ¡Sí! ¡Siskejir! ¡Kali! ¡Dale, bello! ¡Siskejir! Es muy fácil la mitad de todos son así Bueno Para, para, para En 6 Buena Estoy llegando en 2, en 1 De trabajo me demoro Puedo altrar acá Tengo la Kali en ult Estoy en C todavía A Kali, a Kali En 4 E2 Está asqueroso Conmigo ese piro Tiene ganas Podemos terminar y Lo que aguantas es ser WTF Y es que se hace full tank Ah Y es horrible ser full tank En este parque de hecho O sea, es bueno en early y juego medio Pero ya es presi sin ulti Hace muy poquito de onda No es que se hace full tank No es que se hace full tank No es que se hace full tank Oh shiit GG Buena 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 Mi pocket peak Voy, 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 voy ¿Puedo cogerla? En vivo No pasa nada No pasa nada Nice Voy Yo Muy bien Cuatro. Ayuda. No. Tengo cooldown sub 5. Oh, que buena. Buena Buena Estamos bien No Buaaa Bueno todos están low Buena coming Me sacaba de su chiflada Oh my god Oh Fars Si entra bot podemos agarrar la pelea aquí Voy, voy, voy Esa bicha con A la madre Oh No puedo Vete, vete Vete, vete Buena fall Buena fall Ahí sí, vuelve Ahí sí, vuelve Ay, got fallin' Buena Wow Wow Tenemos tringues azules No, yo no tengo Cuidado, cuidado Voy en Syndra, voy en Syndra Syndra flash Buena Ya atrás, atrás, atrás Está bien, está bien Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Vale, dale Tengo un remit En minuto 34 Sí, sí, sí Sí, sí, sí La mate, la mate, la mate Buena, buena, buena Buena, buena Buena, buena Easy lead Easy lead Easy Easy lead Easy lead Easy lead Easy lead Buena Sin presión, sin presión Pero El show de fallin' Parse Ya me metieron presión Parse Ay, o sea, que lo weón Ya no me aguanto Parse No me aguanto a Sosa ya, parse Wtf, weón En mi chat Uy, el marco del papis Está pudriendo Me parece que el clash pasado Era challenger, weón O sea, se fue de, weón Ok No me ha ido a robar la jungla Y ya me esté robando Por favor Pero... No Ve el lugar, weón Verga Ahí va, ahí va, ahí va Voy Se muere, se muere, no? Sí Buena Está muerto, está muerto ese tipo No más Morgana, morgana, morgana Voy Va a tener en flash What? Y en flash? Voy Voy, sucede, espérame LOL Buena LOL Voy, voy, voy No ¿Cómo que no? No Ahí la cumen Bien, ya no tiene escudo, morgana Al, a ver, qué pedo, wey ¿Qué haces aquí? LOL ¿Ves? Voy, voy Voy, voy Bueno Uy, se me agarré Uy, se ve lo traje, par Está re bonito, no? Se ve re... Facherito Se ve re Facherito Buena, buena, buena 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 Oh, qué buena Voy, voy, voy Deportes ahí las va, sí, sí, sí Voy, voy, voy Nice Agh No, Astrolía con ese flash No, mi niño Voy a ese, voy a ese Está bien, está bien, dale un golpe, un golpe Un golpe, un golpe Nice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!